de lo que se está hablando en Casa Rosada y lo que va a pasar esta tarde. Hay mucha expectativa porque a estas medidas económicas que se están tomando se le suma la reaparición pública de Cristina. Sí, es la reaparición de la vicepresidenta después del anuncio del presidente de la nación de que no va a ir a intentar la reelección, con lo cual se genera una expectativa en el kirchnerismo, sobre todo, que siempre le prenden una vela a lo que pueda decir, a lo que pueda gesticular, a lo que pueda amagar Cristina Fernández de Kirchner, lo que está planteado hoy, por ahí tenemos también algún afiche, es una clase magistral, así lo dicen, de la vicepresidenta, en la inauguración de la escuela de gobierno Néstor Kirchner, en una escuela de gobierno justicialista, en conmemoración justamente con los 20 años que se cumplen hoy del triunfo electoral, del triunfo electoral, de la elección de Néstor Kirchner, que quedó segundo, pero como en el balotaje, Carlos Menem, que fue el que salió primero, no se anunció que no se presentaba, fue electo presidente en ese comicio. ¿Qué es lo que pasa en esta clase magistral? Bueno, vamos a tener lo típico que estamos viendo últimamente, ya lo vimos también en una clase magistral que le dieron un honoris causa en la Universidad de Río Negro, hace cosa de un mes, que Cristina, como estamos viendo ahí en el cartel, va a hablar sobre, caramba, la Argentina circular, sobre todo sobre el Fondo Monetario, mientras Sergio Massa negocia con el Fondo Monetario, ella va a hablar en contra del Fondo Monetario, pero armando una alianza política con el Ministerio de Economía, claramente, con lo cual nos vamos a encontrar frente a ese escenario. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora vas a continuar contando un poquito qué pasa ahí detrás de eso, ¿no? Porque la expectativa es, Cristina, la verdad que se ha alineado mucho con el Ministerio de Economía, no ha salido jamás a cruzar ninguna medida que ha tomado el Ministerio de Economía, nadie cree que lo vaya a hacer en este momento, sino que su silencio respecto a todas las medidas económicas es un aval explícito a todas las medidas que se están tomando desde el Ministerio de Economía, pero, bueno, hay mucha expectativa respecto a qué va a decir con el Fondo Monetario. Aunque, insisto, primero, la palabra de Cristina está, en cierto sentido, devaluada en términos de impacto, que no se tome mal, ¿no? En general, porque ahí salen los militantes kirchneristas, dicen, no, es lo que queremos escuchar hace tantos meses, es la palabra más sabia que hay en la política argentina, bueno. Pero tiene poco impacto hoy, tiene poco impacto en los votantes en general, por eso está tan acotado hoy el frente de todo, pero también tiene poco impacto en los mercados. Digamos, como ya está descontado, como Cristina ha perdido poder y se ha achicado, en términos de perspectiva, el frente de todo, cualquier cosa que diga con el FMI también es descontada como parte del cotillón del kirchnerismo. Totalmente. Mientras, Massa negocia contra Reloj, bueno, a ver cómo se adelantan los desembolsos y cuál va a ser el nuevo plan de ajuste fiscal para evitar una devaluación. Las especulaciones previas hablaban de que Cristina podía dar alguna señal sobre el famoso operativo clamor de que sea candidata. Tenemos un tuit ahí muy interesante de Carlos Bianco, el jefe de asesores, de Axel Kicillof, en donde plantea un poco Cristina 20-23, y desde ese lugar hay que decir que hay pocas chances, por lo menos lo que me cuentan a mí, desde cerca de Cristina Fernández de Kirchner, es que ella no va a hablar del escenario electoral, no va a hablar de candidaturas y se va a restringir a este planteo político, económico en torno al FMI. Ese es el tuit de Carlos Bianco, el famoso tema de la lapicera, cuando planteó otra vez el presidente al bajarse del intento de retención. ¿Qué quiere decir el tuit? ¿Que Cristina maneja la lapicera? No, que los militantes, porque el presidente pidió que los militantes tienen que manejar la lapicera, que no la maneja ni él, ni ella, ni nadie. ¿Quiénes son los militantes? Y los militantes, lo que está diciendo Kirchnerismo es que los militantes piden por Cristina y es la justicia, el Poder Judicial, el que no la deja, a quien no deja participar. ¿Piden para qué cosa? ¿Piden qué cosa? ¿Para que Cristina qué cosa? ¿Para que Cristina sea candidata? ¿Sea candidata? Sí, claro. Por eso en la lista... La ponen en un compromiso los militantes a Cristina. Bueno, porque ella no quiere, ya lo dijo. ¿Es un pedido o es un reproche a esta altura? Y es un pedido que en cualquier momento se va a transformar en un reproche si no da alguna señal.